En la vida siempre van a haber problemas pero tienes que enfrentarlos, llorar pero nunca quedarse pegada al llanto, volver al equilibrio, a la felicidad sin jamás rendirse, nunca te detengas, muchas veces nuestros problemas no son tan grandes como parecen, solo basta con ver la sonrisa de esta hermosa angelita, comprenderás que la vida sigue, solo queda luchar y salir adelante. Ella es Yuli Alejandra Muñoz Mosquera, una hermosa niña de tan solo 6 años, pese a que no cuenta con su extremidad inferior derecha desde su nacimiento, siempre ha tenido a su lado a su único y verdadero amor, su madre, desde entonces Audela Muñoz sigue en la lucha para que a su hija nunca le falte nada. Hace 6 años estoy con la lucha de mi hija porque mi sueño es verla crecer, verla, ya lleva con la que espero son 4 prótesis, pues esta ya me le queda muy pequeña, me han dicho que le ponga mucho cuidado porque la columna es la que se me le puede dañar a la niña y pues yo no quiero eso, yo la verdad, la verdad he luchado tanto como para que ahorita se me le dañe a la niña a la niña en la columna. Hoy Audela recuerda con nostalgia pero con mucha valentía el día que recibió en sus brazos a su segunda hija, el mundo se le vino encima, sin embargo ha contado con el apoyo de muchas personas. Sí, pues esa es la sorpresa de que a la niña ya sí se le miraba porque ella tiene malformación de fémur, a ella a los dos añitos me le cortaron el piecito, para qué, porque para ponerle la prótesis a ella era necesario porque si no se me le iba a caer la cadera, entonces pues sí, yo empecé a hacer ya las vueltas para irme para Bogotá, yo mucha gente, mucha gente me ha visto y mucha gente me ayudó en ese entonces porque yo pedí en las iglesias, en las calles para yo llegar a Bogotá con mi hija. Su cariño y apoyo ha hecho que Julia Alejandra lleve una vida normal, esta pequeña estudia, se divierte con sus juguetes y hasta tiene su mejor amigo, un perrito. Hay siempre un amor verdadero, único e incondicional que nunca falta, es el cariño y el calor de una madre, nuestra angelita siempre ha contado con ella, es tan grande y especial que siempre se olvida de sí misma, los sueños y deseos siempre llevarán un solo camino. Audela es el ejemplo de una verdadera madre. Lo que quiero es que mi hija tenga una buena prótesis, yo le pido a la gente que me está viendo que me ayude, que me ayude a cumplirle el sueño a mi hija, sí, para, tengo el sueño mío, es mi hija y tener donde meterlas. Yo le pido mucho, no sé a quién, a mi Diosito más que todo, que un día me ayude con mi vivienda. Lo más lindo de esta historia es ver a esta pequeña pero valiente niña siempre sonriendo, se convierte aún más encantador escuchar su único deseo. ¿Quiere caminar bien? ¿Quiere caminar bien? Julia Alejandra es nuestro ejemplo de vida, hoy hemos conocido su historia, ayudemos a esta angelita que tanto lo necesita, tras sus escasos 6 años ha tenido que pasar por varios momentos difíciles, aprender a dominar una prótesis que ha hecho que su vida sea llevadera, lo cual ha permitido poder caminar, poder moverse y poder ir a la escuela. Hoy su madre, Audela Muñoz, lucha para conseguir su cuarta prótesis, debido a que Julia está en proceso de crecimiento, la que tiene le queda pequeña y ha hecho que su postura no sea la indicada para caminar, esto podría generar daños en su columna. ¿Quiere caminar bien? Quiero mi prótesis y quiero tener mi casa y quiero tener un celular. ¡Gracias!